hola aquí su amigo estrellado teniendo un vídeo noticia un rápido ahorita estaba viendo lo que sería twitter y me acabo de encontrar con que por fin acaban de anunciar la fecha de lanzamiento de lo que sería el project mirei no se se recuerdan hace tiempo que hizo un vídeo anunciándolo de que sega había anunciado que es que hatsunemiko el de 3ds iba a llegar a lo que sería aquí a américa y ya hoy acaban de decir la fecha de lanzamiento para este continente el cual va a ser el 26 de mayo en américa y el 29 de mayo en europa estoy muy emocionado honestamente porque con ver esto simplemente eso quiere decir también que van a empezar a sacar de leses y más cosas acá en lo que sería en américa y todos los demás países ya que esto era sólo una exclusiva del territorio japonés y según esto como lo van a sacar va a ser project mirei deluxe que va a ser una versión extendida del project mirei 2 y que está va a tener por lo menos 48 canciones diferentes es lo que anunciaron y que aparte van a tener diferentes modos de juego como también lo que sería crear tu propia coreografía y también aparte crear tu propia como se dice canción es decir que cargas una canción y tú vas poniendo las notas y esas cosas y más aparte los beneficios que puede tener con el 3ds del streetpass bueno y ahorita nada más venía a decirles eso ahorita esto muy emocionado ya quiero que salga bueno yo fue estrellado y nos vemos hasta la próxima chao